La llegada del año 2023, ¿cuál ha sido la más comentada? Lo ven a continuación. Fue una fiesta de color, donde los fuegos artificiales resplandecieron el cielo. En París, por ejemplo, el Arco del Triunfo fue el escenario de la primera celebración sin restricciones por la COVID-19. Al llegar a cero, una explosión de colores estremeció a miles de personas que se congregaron en la avenida de los Campos Elíseos. Misma Algarabía que se reflejó en Sydney, Australia, uno de los primeros lugares en el mundo en despedir el 2022. Se detonaron más de 100.000 fuegos artificiales que tomó lugar sobre el río Paramatán por más de 12 minutos. El tradicional teatro ópera de Sydney, punto turístico del país por excelencia, también estuvo incluido en las celebraciones. Dubái también fue otra de las ciudades donde se celebró al máximo la llegada del 2023. El rascacielo más alto del mundo, el Burj Khalifa de 828 metros de altura, fue el epicentro del show de luces. En Estados Unidos, ciudades como Seattle, Florida, Las Vegas, entre otros, también festejaron con impresionantes fuegos artificiales la llegada del nuevo año. En Brasil, la alegría llegó a ritmo de samba. Cientos de personas se dirigieron a las playas de Copacabana, se sumergieron en el mar, mientras el cielo resplandecía a la medianoche. En Londres, se rindió homenaje a la reina Isabel II. La silueta de su rostro se dejó ver en el patio de armas ceremonial en St. James Park. El tradicional Big Bang también fue centro de las celebraciones, al igual que en London Eye. No menos importante fue el espectáculo vivido en Grecia. El Parthenon, una de las maravillas del mundo antiguo, estuvo iluminado por fuegos artificiales. En Taiwán, el icónico rascacielos Taipei 101 fue el epicentro de las luces de colores. Sin duda alguna, la llegada del 2023.